¡Gracias por ver el video! El 1, cuerpo y medio, ventaja sobre el 2 y el 6 que insisten en busca de la puntera, se viene arribando por el lado interior de la pista, el 5, por fuera el 9, más atrás el 8, el 4, el 7, el 11, el 10, ahora es el 3 que cierra la marcha, mitad de codo, se juntan el 1, el 2 y el 6, cabeza a cabeza, insiste por fuera el 9, esperando paso por dentro el 5, 4 cuerpos lo hacen el 8, abierta el 11, entre ambas queda el 7, más atrás el 4, el 10, sigue cerrando la marcha, el 3, recta final, 400 metros para el disco, el 2, logra sacar ventajas al 6 que la empareja por fuera, abierta lo hace, la número 5 que encuentra, paso y sale a buscarlas, descuenta los últimos 250, el 6 le estira, ventaja sobre el 5, que es rápido, insiste, busca la puntera, más atrás el 2 y el 9, 120 metros finales, la número 6 se torna inalcanzable, con Lautaro, Balmaceda, estirando ventaja sobre el 5, el 11 y el 2 que define el tercer lugar, y cruzaron el disco. ... ... ... ... ... ... ...